Con el vito, vito, vito Con el vito, vito, vito Con el vito, vito, vito No me mires a la cara Que me pongo colorá Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Con el vito, vito, vito Con el vito, vito, vito No me mires a la cara Que me pongo colorá Con el vito, vito, vito Con el vito, 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 vito No me mires a la cara Que me pongo colorá Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven a hablar? ¿Por qué no nos ven a hablar? ¿Por qué no nos ven a hablar? A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Con el vito, 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 vito Con el vito, 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 vito No me mires a la cara Que me pongo colorá Con el vito, vito, vito Con el vito, 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 vito Con el vito, 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 vito No me mires a la cara Que me pongo colorá